A ver qué tal les sale, tío. Me parece una idea muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes a un tío en el otro equipo que está teniendo un momento malísimo, tú te metes un doble duelista, les ganas por firepower y ya está. Bueno, pero Busted tampoco ha resaltado nunca por ser... No, pero esto es loco. Ya, ya. O sea, cuatro kills por mapa me parece... No, y además que no entra nunca celebrando al stage, se le nota siempre devastado. Yo creo que es una buena idea por parte de Carmine. Sí. Bueno, y que les faltaba el entry, coño. Que es que yo, de verdad, el Only Yoru en Briz no lo veo, tío. Sí, es complicado. Bueno, podremos ver ahora si funciona o no, porque un equipo lo tiene y el otro no. Yo creo que gana el Briz Carmine Corp. De que vaya. Es pick de Fnatic, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, me sorprende el pick porque la última vez perdieron el Briz, ¿no? Uno de los últimos Brizes lo han perdido y no ha sido... No demostraron gran cosa en el Briz. KCorp se ha estado claramente preparando para este momento, ¿eh? Porque... Es curioso cómo ha cambiado el meta de Briz, que ahora se cubre mucho haciendo lo que hace Derke. Y esto en el pasado era impensable. Bueno, es que antes había doble entrada. Claro. Pero le pasa a muchos equipos esto que acaba de pasarle a Derke, ¿eh? Que se le ha colado el timing y no se ha dado cuenta de que se le había colado por escaleras, bro. Mucha calma, KCorp. Ese cuchillo por parte de Krónico el que va a espotear mínimo al Yori sabe que al menos hay una persona esperando... En verdad, Martín, todos los equipos que quedan para Fnatic creo que son mejores que Fnatic. Sí, ahora mismo sí. ¡Hostiaos! Otro. Pero mira, están muy low de vida, ¿eh? Los están pushando a amarillo, ¿eh? Que están temblando a 20 puntos de vida. Martín que busca la agresiva. Sink acabó con un noto para Leo. Es un 3 para 3, pero Martín está temblando. Está en rojo. Está en una posición complicada, Martín. Pero no se lo esperan tan cerca. No, y al Fager se lo va a hacer. Mira a Sins. Que va a acabar con otro. Al Fager que acaba con él. No se lo espera aquí a Martín. Mira, mira, mira. ¡Ay! Ha mirado para atrás a buscarlo y estaba debajo suya. ¡Qué rondón! Rondón de Kekor. Pero no hemos visto los kills de Sins. Me gustaría ver la repetición. Falta alguien rollo Repsol, ¿eh? Si se te vea el Gyoru, puede hacerlo, ¿eh? A Fnatic le gusta este estilo de juego. No tan propositivo. Y Kakor que entra por dobles. Va a llegar el Dasko. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, Kronikol! Pues ya está. Pues llevarse a uno ahí ha sido oro, ¿eh? Porque lo tenía jodido. Pero tienen perdido todo el site. Ver que aquí es pieza clave. Pero ha plantado cubriéndose de main y sabe que puede estar en main, ¿eh? Mira, mira, mira. Lo está mirando. En la cuadra de timing. Ay, casi pillan a Rey. ¡Qué buena! Este tío el otro día jugó increíble. Que Martín... Martín está jugando mejor que Narraid en estos... En la VCTMA. Acaba con la vida de Narraid. Es un 3 para 3. Acaba de ser tagueado Martín. Tienen toda la información. Leo, que acaba con la vida de Tomás. Sí. Magnum, que todavía tiene la pistolita en las manos. Magnum, que no ha hecho nada. Vale. Se calló. Mira, Narraid se está dando toda la vuelta. Se calló. Se pega en sus cabezas. Leo, que llega por detrás. Leo, que acaba con la vida de Magnum. Es buena bonus, de todas formas. Sí. Según Anonimátum, Kiles se va a KPI. Sí, lo ha hecho esta mañana, creo. Me parece buen movimiento por parte de KPI. Kiles es de los mejores jugadores de la liga española. Toma. ¡Bueno, bueno, bueno! Y además, yo creo que Kiles podría incluso jugar en VCT. No es broma, eh. Tal y como lo he visto esta temporada. Bueno, ve que no le sirve la entrada de nada de la ronda. Pero por lo que tengo entendido, KPI paga bastante bien. Así que, bien por él. ¿En serio? Creo que sí. 10-3 va Martín. Otro ulti tiene otra vez. Este partido es one-sided. Van 2-3 y es one-sided. Empieza a tener la situación controlada, que entiende lo que hace el rival. Se adapta y lo tiene en la palma de su mano. Pues bueno, se adapta también a Corp. Eso sí, también tienen un problema. Porque no pueden ir solo a V. Es que de verdad te lo digo que... No coger jet en este mapa me parece raro, tío. Tío, yo voy a decir algo que a lo mejor tal, eh. Pero es mejor ir donde cubre buster, tío. O sea, fíjate en esto. No, no, le ha metido una tapa a los dos. Y así hasta que acabe el bando, ¿no? Tampoco, o sea... Yo creo que le debe pasar algo grave. Y luego, pues... Es que el tema de no decir las cosas te hace tener menos empatía por la gente. A mí me pasa, eh. Ya. Obtiene información en A. Es complicado, porque... Ya sabemos que la crítica negativa... Buena, tío. La típica micro, eh. Y mira la sobrerotación, tú. Es un 4 para 4. Se ha quedado de más tocado, si no me equivoco. Sin que tiene solo 16 puntitos de vida. ¿Sabes qué pasa? Que las críticas negativas pesan mucho más que las positivas. Y cuando dices algo así, parece que estás poniendo excusas. Claro, claro. Y mucha gente te lincha, también. No estoy de acuerdo, tío. Si no dices nada y juegas mal todo el rato, eso sí que es negativo, de verdad. Ya. A ver, yo entiendo que... Pero es el miedo que te... El decir algo también te da miedo, supongo. Sí, de que la gente no... Es que Buster, realmente, si lo piensas, no ha pasado por épocas malas todavía. Y lleva dos años de puta madre con Fanatic. Sí, lo tendrán que plantear. Mira, ya está esperando para matarlos. Se ha adelantado a todo lo que iba a pasar y les está esperando. No ha visto der que a Marraith por un píxel. Le está cubriendo Leo. No se lo va a esperar Marraith mirando Leo hacia él. Toma. Vaya tabón, loco. El que está jugando muy bien es Leo, ayer igual. De primeros cuchillos para... No va a haber apto a hacer ninguna de Fanatic. Bueno, han cambiado... Iba a decir, han cambiado a Derke a medio. En lugar de estar más posicionado hacia A y en tubo y tal, lo han cambiado a medio y mira. También han cambiado a Crónico, que creo que estaba jugando en B. Por lo menos el SQT lo ha jugado en B. Mira este cable. Cable grúa. Cable kilométrico, eh. Ay, no lo había visto. No lo había visto. Alfager Inventé. Qué bonito el cable, eh. Inventé, Alfager Inventé. Es un torneo. Parece de película de... ¿Qué es este cable? ¿Qué quiere parar? De Misión Imposible, eh. Un poquito. Una cuerdita. Para subirse. Quiere parar las ideas. Cuidado con la entrada. Puede ser buena. Tienen el crossfire. Va a entrar Marraith. La primera que la pone. Cuidado que llega por detrás. ¿Por qué pondrías un cable así y jugarías alante, tío? Pero Crónico, pero Crónico se queda solo. Es un 3K para él. Solo queda un cosín. El cable era una genialidad. Uy. Se tanquea el Moloch. Sí que ha perdido la mitad de la vida. Debería intentar plantar. Es un 2 para 1. Y quiere baitear. Ha saltado desde el... Es el momento de Booster. ...el dron. Llega el plante por parte del francés. No le van a ver. Acaba de pegar una mofada y se lo hace. ¿Qué le taggeas? Le van a taggear. Así que ahora tienen la información fanática que juega juntitos. Booster y Leo. Leo y Booster, los dos británicos. Quiere comer. Le van a ver con la flecha. ¿Cómo que Leo y Booster, los dos británicos? ¿Saben dónde se encuentra? Llega el shotgun. ¿Desde cuándo? Está jugándolo bien. Está jugándolo con calma. Pero ahora cuando asome, ponía de sorpresa. Está Booster llegando por el otro lado. Mete menos de menos. Se le está complicando la ronda, de repente. Porque está haciendo muchísimo tiempo. Hostia. ¿Kobe? Una polla. Bastante loco, eh. Una polla la acabo de acertar random contra arriba. No la quitan, eh. No la quitan. Está jugando las mil maravillas. Va a abrirse. Uy. ¿Qué la hace tú? ¿Qué la hace Shing, eh? Madre mía, ha sido… Cuando ha tenido las entries, la mayoría la ha ganado. Oh, soy bien. Ay, 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 derke, 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 derke. Bueno. Derke, que acaba ganándole el duelo a Martin. Menos mal que había un muro. Estará diciendo a algunos fanáticos… Hostia, el muro de Viper te permite cruzar sin que te vean. Eso es bueno, eh. Para cinco… Quiero ver otra vez el cable de Alphagel. A ver lo que ha hecho con él ahora, porque era un cable imaginario, ¿no? Lo que estaba jugando es con la presión del cable. Y además también te cubre de la cámara del Cypher. Claro, supongo. Es verdad. La que se pone mirada, la que se pone mirada en tu voz, eh. Hostia, hay que anotar. Anoten, chicos. Este muro es muy bueno. Aunque se utiliza desde hace tiempo, pero nunca me había dado cuenta. Yo tampoco, la verdad. Creo que lo ha cambiado, eh. O al menos está un poco más metido dentro del Cypher, el cable. ¡Ojo! Pues, por el momento… ¡Vola de… ¡Para la cámara! Sí. Bueno, 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 bueno. Menos mal que la cámara está en A, que Alphagel lleva cubriendo cuatro rondas seguidas. Todavía no han puesto a Alphagel en B, ¿verdad? El shocker ha sido un poco por si han cambiado a Alphagel de Cypher. Esto es muy bueno, porque si tú haces presión en A y rota el de B y la cámara sigue estando ahí, si la rompe y tú haces contacto y no te asoma nadie, tienes todo el site. Sí, sí. Pues si no era, es un genio, porque ha vuelto a pillar a alguien. Narraid, que está totalmente rayado, saca al Operator y Fanatec… Tardan en plantar un huevo. Se aseguran y reseuran, tío. Muy early, ¿no? Muy, muy early. Esto va a ser para ganar información y ya está, pero… No tiene puesto el TP, ¿eh? Se lo tiene que jugar, no tiene el TP. Se coloca en default sin que ha acabado con uno, pero Derke que acaba con la vida. Pero está perdido Macron, ¿qué hace? Va a saltar a Alphagel, el duelo lo puede ganar, no lo va a hacer el turco finalmente. Cuidado con Narraid. ¡Bueno, Narraid! Hostia. Van a perder. No puede asomar por el Neurohace, hostia. Llegaba el hurto neuronal. Oye, es bastante bueno, ¿no? Y puede salir ahora con el dasearse, tío. Sale saltando. No ha pillado Alph, ya está. No tiene la mitad. Qué bien. Qué bien, Carmine Korn. Pero que no va a poder ganar la ronda, es la sexta. Le ha intentado quitar el arma. Se lleva el real y lo consiguieron. Let's go. A veces cuando haces eso, tío, parece que se te va ya. ¿Sabes qué pasa? Si entra alguien que no te conoce, dirá, ¿a este tío qué le pasa? A ver, basura en el chat, si se ha pasado con algún amigo o familiar. ¿Qué haces viendo a este tío? Seguro que hay unos cuandos. Más uno, más uno, más uno. Hay unos cuandos, hay unos cuandos. Tío, es el in-game leader. Dice uno Tourette. Bueno. Fumada cátedra alicio. Hay que matar, amigos. Este juego va de pum pum, va de pan. Toma. Es que además cae… ¿Por qué te ríes así, tío? Porque es un efecto dominó brutal, bro. Entra en B, muere Booster el primero y ya todo el equipo. Blablabla. Si queda último vivo todavía respiro la ronda, pero si muere el primero ya es como… Hostia, se está paseando. ¿Sabes lo que da la sensación? A que cae Booster como un saco y luego todo el equipo hace como fichas de dominó, ¿sabes? De, guay, ya murió el pibe que no aporta nada ahora mismo. Qué barbaridad, tío. Se van a una eco ahora, a una semi-buy bastante dura con armas tier 2, tier 3. Bueno, las 3 rotas que han hecho son las 3 rotas que ha muerto, ¿eh? Casi de 0%, Leo, con 3x. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! No pasa mal en el último segundo, tú. Pobre Leo. De hecho, la entrada de Naki ya está cantada y por el momento avanzada por… Y van a entrar, llega el dron, el único taggeado, cuidado, cuidado, que le pueden acabar matando. Tiene el comando anular, llega también esa furia del cazador. Pues que tienen el pozo de la víbora. Lo único sin usar la ulti, Leo que acaba con la raid. Es un 1x1, le está buscando Martín. El único que está jugando es Leo este partido, tío. Pero la Spike, mira dónde está la Spike. Es que se ha ido para atrás para lanzar la furia del cazador y se ha quedado con la Spike ahí atrás. Entonces está esperando a ver si hay compañeros. Vaya bombazo. Se ha hecho 0 en todo el bacto. Yo te he avisado antes de empezar. Señor, que se ha perdido. No sé, lo de que era supermomento, eso lo sabía ya. Lo de que si fuese a hacer 0 kills, eso ya. Como se haga un mapa entero con 0 kills, yo creo que está fuera para el stage 2. Aparece que no llega, pero ahora sí, aparece por fin. Aparece el plante y llega el rey con cuidado con Leo. Se queda a 19 puntos de vida. Está Dirk intentando meterse. Es una ronda muy difícil para Fnatic. Está muy, muy tocado Leo. Aparece Magnum con un operator. Pero desde cuándo sabe disparar esto se preguntan. ¿Sale Dirk a un punto de vida? Va a ser finalmente sin el que acabe con él. Cuidado con él. Nada, nada, nada. 9-3, tú. Atacando. Va a ser un speedrun a Shangai por parte de Carmine, me parece. No, 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 no empecemos con la maldición otra vez, por favor. La maldición del 9-3 no funciona ya. ¿Eh? No funciona ya. Ahora solo eres tú. Te retiraste, traes tu mufa y ahora es tu mufa. Mi mufa es la mufa mundial ya. Ay, mamá. Se acaba de pegar dos shockdards a sí mismo Magnum. Dicen que la nueva es 11-3. Pero te lo has perdido, Oscar. Se ha tirado un shockdard a sí mismo. Dos. ¿A dos? El segundo creo que no le ha dado milagro, pero dos. Fíjate, Chronicle, cómo quiere a Martín y acaba con él. TP por parte de Derke, la ronda de pistolas que pinta bien. Se viene primer kill de Booster, eh. Cuando se venga primer kill de Booster, aplaudo. Llega el fragmento, le puede hacer daño. Va a ser Leo el que acabe con él. No, no, pero no aplaudáis si se hace un kill Booster. Solo queda Magnum. Que luego le pasan clip y queda como un gilipollas. Sí, sí, sí. Ha cogido esa información, sabe que mínimo estaban dos en el punto de A. Iba a llegar el ataque de fanático al punto de B. Cuidado con el TP de Derke, es malo. Porque Tomás y le estaba esperando, pero estaba copiado. ¡Franicole! Que acaba con él, es un 4 para 4. En verdad cubrir el P es jodido. Es jodido, es dificilísimo. Le ha taggeado al mismo tiempo que le han flasheado. Y se ha estampado ahí detrás del murito y lo han atravesado. Está completamente libre, no hay nadie en la costa. Y esto les permite una llegada más segura, ¿no? Esa idea también interpreta que se van a quedar, tanto Booster como Leo, con ganas de penalizar, ¿no? Cualquiera que intente hacer algo por esto. Pero ahora están atacando bien, la verdad. Que aparece bajo su mirada dominada. Booster que quita el humo. Booster que coloca el humo. Le han quitado un montón de utilidad al Cypher. Le han entrado. Bueno, de Alphagher depende de gran parte de la ropa. Es que va a ver la vuelta ciclista. De aburrida. A ver, es el playstyle de ellos, sí. ¡Qué bien, Alphagher! Lo ha dejado reventado. Es el momento Booster. ¡Oh! ¡Venga! ¡Qué bien! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha matado a uno y se ha muerto! Leo, que acaba con el francés. Que se lo está pensando mucho. A lo mejor la combinación de ambas bufas ya es loca. Va a ser gracioso porque este plano es la camiseta de Eretix, pero con tres formas. Es verdad. Ah, pero porque la otra es la antigua. Son tres camisetas y las tres son diferentes. No, pero ¿por qué ha intentado eso? Con dos sustos ahí. Tiene el refrag instantáneo de Chronicle. Ha fallado al cable. Y eso lo ha matado. ¡Cuidado! Lo que no sé fallar el cable va a dar la ronda. ¡Ay, que queda Booster! ¡Booster solo! Pero la primera kill que va a ser para Booster Booster ha matado en el Raid, eh. Ha puesto la primera en la ronda. Intenta entrar al fanático como puede. Comando anular para que no puedan tirar habilidades. Chronicle que le mete una bala en la cabeza. Ahí va, ahí va. Que acaba con la vida de Chronicle. Es un 4 para 3. Tiempo. Ah, no, ya ha emplantado que no me he dado cuenta. Pero va a ser Booster el que acabe con la vida de Magnus. Sí, sí, está volviendo. Completamente. Llega el orbe de Booster el veneno que podría ser lo que impide el de Fuse. Tomasi que lo juega con calma pero parece que van a tener que guardar. Es la novena ronda para Fanatic. Han aparecido en un 2 ya para 4 que no les daba oportunidad si no se la cedía Fanatic fácilmente. Bueno. Pero no se la aprecian. Así que Fanatic calmo aguantando bien al post-planda ha conseguido que la ronda sume para ellos sin haber tenido que derramar Leo no te da chances. No, no, no. No deja jugar. Mira, este es el molo de King el que tiraba el otro día. Tiraba para que no pudiesen jugar nadie ahí debajo de... del Scythe. Dios, pero ¿qué está haciendo Carminet? Dios, pero ¿qué está haciendo Carminet? Derke que tiene el TP le está cubriendo a su compañero Maw nunca acaba con la vida de un revista. Sí, sí. Se les va a ir el mapa al final. No tiene dinero, Carminet. Se les va a ir el mapa al final. Se van a una eco, cabrón. Solo tiene dinero en una raid. Debería tener la información de que aquí hay mucha gente. Necesitamos saltarlo, Derke. Lo han roto. Están intentando adelantar un tempo en tubo por la agresiva de Main. Buena jugada de limpiar ahí. Sí. Es lo que decíamos que con el Yoru el doble durista tienes que hacer jugadas, tío. No estaban haciendo gran cosa. Ahora han pillado buen timing con las fases del Yoru. También es el tema de que como no tienes otro smoker joder, Narreid. ¡Joder, Narreid! Tuvo que salir a jugar el estadounidense. De Magnum depende la ronda. Bueno, si no la juega hubiera sido fanático. ¡Bueno! Han tirado ulti, eh. ¡Overtime! No. Han perdido el mejor jugador. ¡Uy! Están quedando sin tiempo, eh. ¡Qué buena! ¡Hostias! ¡No puede fusar! No tiene tiempo. ¡No ha llegado a la mitad! ¡Magnum que lo puede salvar! ¡Qué bien lo ha hecho Derke! ¡Nikita sírmite! ¡Qué bien lo ha hecho Derke! ¡Casi nos vamos a la verdad! Mira a Leo cómo se levanta, les da la mano a todos, se va hacia atrás. El líder, eh. Si gana Fanatic 2-0 podríamos decir que Mea está jodido en mi opinión. Sí, yo pienso que Mea está jodido. Porque si Fanatic es el Clásico de Shanghái teniendo un boster tantos problemas personales es algo que da mucho que pensar, eh. Sí, sí. ¡Qué bien la entrada de Martín! Queda como un saco, pero ha sido bueno. Bueno, 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 bueno. Derke a tres de vida. ¡Dos para uno ahora! Y Crónico el que sigue en el site. ¡Para tres de vida, Derke, tú! Puede plantar… No tiene carnalito, tiene que saltar de heaven. También se encuentra tres miserios puntitos de vida a un soplo de caer, así que tienen que tratar de sorprender de alguna forma para poder ahora comerles el terreno de momento inteligente que está acercándose sin que lo sepan. ¡Oh! Se pasó de listo. A ver, mejor era… Tirar Granada era mejor ahí, ¿eh? La tenía. Y no la tiró. No. Era 50-50 un poco, ¿no? Si se mueve hacia C, lo matas y si va hacia baños, pues… Ya. Era también un movimiento muy dependiente de la información que tuviese. No sabemos si los compañeros me han dicho la vida a la que estaba Narraid. Lo ha reventado. N-C. Bueno, primera ronda para Skarmite Corp. Primera ronda de armas aquí en Vine. Ronda importante porque Fnatic si ganara esto, la tiene que ganar con la máximo, el máximo de jugadores posibles vivos. Ostia, cómo se la juega Krónicle. Se ha echado la mano encima en plan, ostia. No me suena tanta gente aquí, loco, ¿qué ha pasado? Llegaba el perrito que le ladraba a Monster, pero no va a acabar haciéndole daño. Pero había tirado la Flash, Booster, ¿no? Tío, perdón, Chronicle. No lo sé. Creo que sí. Va a ser al Fager, el que ha pillado la espalda. Oye, Monster, donde los que acaba diciendo la red. Booster que pone una. Cuidado con el Fager que muere a manos de Magnum. Hostia, Guau, guau, guau. Tiene a Magnum de frente, no lo sabe. Cinco de vida, Magnum. Se ha muerto. Está muerto Magnum. La verdad que está una varita nada más Tomasi, ¿eh? Y no están jugando en cross ni refrag ni nada. Bueno. Tomasiu. De recuperarse, ¿no? De empezar con mejores sensaciones. Al contacto de mi colega Chronicle. Van a pegar flash de Leo. Bueno, lo que pretendían. Pero Carmine Corp está jugando lentísima ahora mismo. Martin acaba con el Fager, pero Chronicle ha acabado con el Raid. Te parecía blanca la banda al tú, me estaba flipando. Digo, ¿qué skin es esa? No sé si lo sabe. Que a Corp, mínimo han visto a uno. Bueno, han visto un par, ¿no? Fnatic se va a adelantar a los acontecimientos y se lo irá. Ojito que efectivamente rotan los tres jugadores que estaban en BS. Dirigen a reforzar el site de A. También adelantado Boster en el caso de que quisiera hacer rotación Kacorp por el TP, pero también es cierto que Kacorp han hecho lo mismo que Carmine Corp en el anterior mapa y les ha pasado exactamente lo mismo. Han vuelto a ir al site, o sea, Carmine Corp ha ido al site donde Fnatic hizo más o menos lo mismo, pero fue por tú. Ellos simplemente han hecho un doble tempo y no pueden tener el site gratis. Es como un patrón aquí. Navi lo hace mucho también eso. Cuando pierde el control de una zona prefieren recuperarla a darse la vuelta. Bueno. Tradeito. Bueno. Bueno, bueno, cuidado Magnum es que bien enchufado. ¡Bueno! 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 ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Han matado al carnalito que se queda a la mitad! ¡Bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Nooooom! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, si Magnum te saca el clutch uno para tres ya… ... de este mapa de Vayne. ... lo pone arriba de la izquierda, Oscar. Yo hago esa broma con el stream chino que lo pone en chino y alguien le pregunta ¿cuál es el script de mapa? Y digo, lo pone arriba de la izquierda, y sale en chino. ¡Lotus! ¡Chinise! ¡Uy, pues el Taimon no empieza bien para Fnatic, ¿eh? Porque Narraid ha pillado a Derke con las manos en la masa. Pobrecito tiene Narraid. Estaban pingueando el arma, ¿no? Que había dropeado, pero... Se le ha ido el primer mapa a Narraid, tío. Y el anterior mapa dirías que es pecheada de Carmine Corp. ¿El anterior mapa? Pecheadón. Sí, claro que es. Pecheadón. El anterior mapa lo ha ganado un jugador. Mira, no han tirado el orbe de Viper ahora. Lo tiene todavía Tomasi. ¿No se espera? ¡Oh! ¡Que se activa Leo! ¡Va a llegar el carnalito! ¡Y el carnalito que le ayuda a acabar con Narraidcito! Solo queda Tomasi vivo en un 1 para 3. Tiene que intentar salvar la ronda en Luso. La pausa que por ahora le sienta bien a Fanatec. Intenta comer espacio poco a poco. No quiere hacer ruido por la espalda que le pueden ver. No le están mirando todavía. Si lo están haciendo, le van a dejar tocado el Chronicle. Lo hace bien Carmine. Ah. Si a Carmine le vuelven a remontar... A ver, es... Sería una remontada con tus dentistas... Si empiezan a remontarles, ya se va a notar. Ya se va a notar en los ánimos del equipo. Hostias. ¿Dónde está mirando? ¡Tú que los tiene al lado! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi madre! ¿Pero cómo ni siquiera miras por si se te ha colado? ¡Oh, mi madre! ¡Wow! ¡Tomasi se ha muerto con su propio veneno! ¡Martin, que acaba con Derke! ¡Y es un 2 para 4! ¡Que parece muy difícil para Fanatec! Lo de Wuster está siendo catastrófico. ¡Crónico y Alfager! ¡Las dos superestrellas! Tiene las buscadoras, como tú dices, el Pozo de la Vírebora que lo tiene en un orbe, el bueno de Alfager. ¡Veremos si lo puede conseguir! Entra en poquito a poquito... ¡Guata barbaritito! ¡Quieren mirar hacia Lámparas! Le está esperando una raid que no va a acabar muriendo. Alfager mira la espalda. Llega al Moli. Pierde dos puntos del escudo. Sigue intentando comer el tiempo que corre en su contra. Alfager que tiene a dos esperando a Zinke que acaba con él. ¡Y también va a acabar con Krónico! La tilteada que se va a llevar Leo como pierda, ¿no? Va a ser legendaria. Es que... Bueno, y como ve al bot, ya ni se muestra. Tienen todo el control de larga. Y creo que ahora... Van a limpiar hookah. ¡Eh! Este último es bueno. ¡Estas cosas pasan! ¡Oye! ¡Monsters! ¡Qué buena! ¡La ha dado dos! ¡Oh, le ha dado dos, brother! No saben que hay otro. ¡Qué otro! ¡No se ha enterado del que había otro más! ¡Y cuidado que esto puede ser importante! ¡Hostia! ¡Estoy creyendo! Pero ha tirado una mierda de ulti Boaster, bro. Esta ronda la van a perder. ¡Boaster va morir! ¡Ay, mamá! Que habían entrado ya. ¡Entra Leo! ¡Mata Leo! ¡Leo es muy buena! Va a volver a salvar el partido, Leo. ¡Hostia! ¡Leo es un crack! ¡Leo es un crack! ¡¿Qué hace?! ¡Leo es un crack! ¡¿Qué hace?! ¡Es una bestia! ¡Con esa escopeta, pero... ¡Echeado! ¡Malas noticias para él! ¡Están yendo a donde no se encuentra! ¡Malas noticias! ¡Malas noticias! ¡Malas noticias! ¡Este estaba riendo! ¡Este ahora Leo se encuentra para defender! ¡Hostia! ¡Oye, Martín! ¡La escopeta es recortada! ¡Que va a ca... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Magnuza ha muerto! ¡HOLLA! ¡Se lo lleva! ¡Esto es una barbaridad! ¡No, Martín ha acabado con Kronikol y solo quedan dos! ¡Contra tres por parte de Fnatic! ¡Sin que va a plantar! ¡Y va a llegar el Molly de Booster que no impacta! ¡Nunca me gusta este humo, de! ¡Está jugando con esa... ¡Jazz en sus manos! ¡Quieres ser juez y verdugo! ¡Tiene los humos! ¡Los va a colocar! ¡Y va a esperar a un Derke que viene con la Operator! ¡Debería ir hacia arriba! ¡Y ahí está en Haven! ¡Va a colocar los humos Booster buscando algún pick! ¡Cuidado con la Jazz! ¡Cuidado con la Jazz! ¡No juzga la mata! ¡No, bueno, bueno, bueno! ¡Oh, lo va a guardar! ¡Lo va a guardar! ¡Se va a alargar! ¡Octava para atrás! ¡Octava ruta para K-Corp! ¡Y China va a pacífico! ¡No creo que sea lo mismo! ¡Lleva las mismas! ¡Qué buena agresiva! ¡Qué buena agresiva! ¡It's all you, homie! ¡Pues el homie! ¡Pues el homie que va a acabar con la Operator! ¡Que va a ponerle la bala a Martín! ¡Llega a la Flash! ¡Sigue holdeando a Derke! ¡Saben dónde está Magnum! ¡Toma, sí que acaba con Kronikol! ¡Va a llegar Karnalito! ¡Dale un abrazo! ¡Va a salir y va a morir a manos de el bueno de Derke! ¡Es un 3 para 4! Porque tienen el plan T en el punto de B los chicos de Kakor. Valrytein que tiene que jugar un Fanatic. Tienen mucho tiempo, eh. Hostia, mira dónde están los de Fanatic. Es que les ha hecho un montón de tiempo a Magnum. Me ha aguantado muchísimo allí. Pueden tirar el... Al haberse llevado la baja de Kronikol. Es que Kronikol muriéndose tan adelantado. Con una agresiva en el otro lado, tío. ¡Héctor! ¡No es con la banda! ¡Balón! ¡Va a acabar con la vida de Tomás y 3K por la Nikita! ¡Tienen que intentar buscar la ronda! ¡Llega el Monster on the Luz! ¡No la han visto! ¡No lo han visto! ¡No lo han visto! ¡Hostia! ¡Ay, qué pena! ¡Uy! Se llega a esconder y la gana. ¡No han dado tiempo! ¡Que tiene que intentar ser el héroe! ¡Está dentro del humo! ¡Se va a tepear! ¡Bouter! ¡Pros don't fake! ¡Buen retake! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Porque acabe 3K y por eso han remontado! Ahora con el 8-4, como no tienen la maldición, van a perder. La ronda de pipa es importante. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué coño? Acabo de ver. ¿Eh? ¿Qué? Muchas gracias a la reacción. No he visto la ronda. ¿Por qué no trae a nadie? Acabo de ver. Derke ha acabado con Sintomasi, que acaba con Derke, pero es un 4 para 3. ¿Por qué la gente se está moviendo con Molly Random? ¡No lo estoy entendiendo! ¡Cuidado con Magnum! ¡Vamos! ¡Hostia, Magnum se ha dormido! Es un no-suit challenge. Todavía no ha llegado el plante. Va a llegar la rotación de Fanatec, que quiere plantar en el punto de B. Un Fanatec que ahora ha estrenado el segundo bando en Ronda. Bueno, bueno, bueno. Empieza esto bien, ¿eh? O sea, Booster se está matando muchísimo a este mapa, ¿eh? Empieza esto bien. Booster está cayendo bocas. Va a buscar el de la ventana que es Booster. Va a ser finalmente Leo. A ver, ¿cómo va? Creo que lleva nueve o así. Es que creo que la pausa no ha sido pausa del coach, ha sido pausa técnica, ¿no? O sea, ha sido pausa del coach para pedir pausa técnica. Yo lo que te digo, Star, es que leas Twitter si pierde Carmine después, porque Magnum va a poner una barra basada. Que va a llegar con la Jax. Sí, porque no hay entrevista, no la pueden tirar la entrevista. They play stupid. Hostia, cuando Cuaron contra ViverX fue espectacular ese tweet. Bueno, esa entrevista. Hoy va… No, 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 no. Sí, prepárate. ¡Ay, mamá! Se va a venir, ¿eh? Sigue gastando tiempo aquí, va a llegar, no el plante, llega el carnalito y llega también la flash. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hala! ¡Bueno, bueno, bueno! Tomasi, uno para cuatro. Nada. Vaya, no hay dinero. Además, te digo una cosa. Lo que ha hecho Magno, realmente, bueno, que lo ha hecho el equipo en general, te saca mucho del partido. Porque para todo el partido. Técnica al puesto. Todo el mundo está pensando en la pausa, deja de pensar en el partido. Sí, está pensando, joder, espero que no se raye, porque hay que ganar. ¿Qué dices tú? Yo no he hecho nada. En cualquier caso, llega el momento ahora con tantas definitivas a punto de nieve para poder solventar su cometido. De hecho, Martin acaba de conseguirlo. Nooo, es una puta rima, tío. Esos de la gran puta, tío. Qué rima, ¿eh? Es un fake tremendo, no me lo puedo creer. Hasta de chupármela, bueno. Solo con un perro y un pájaro ya estaban buscando la rotación, pero ahora escuchan que está entrando todo el mundo, pero este espacio fanátic que le viene a las mil maras, Bueno, ha dicho otro que yo dije que me había desnudado. Eso puede ser, eh, que me iba a desnudar. ¿Quién está ahí? El alfajer va de la primera. Veremos si puede ser suficiente en la red que aguanta. Ha matado a la red que aguanta. ¡Bueno! Salió en la red que aguanta a bailar, eh. Hostia, pero cómo es una increíble ahí, tío. ¿Dónde le gustaba el panorama de la pista? ¿Pero has visto el dinero que tiene fanátic? No, no, infinito. Tiene un infinito. Debería ser imposible para fanátic ganar esta ronda. Ah, y el cuchillo en la mano. Y se va a encontrar a Leo con las manos en la masa. Sí, ahora sí. Debería ser la novena para Cacorva. No sé qué Chronicle... O sea, Chronicle se estaba paseando por base. Por el momento sigue adelantando ya, efectivamente... Está esperando Mac, ¿no? La luz que no... La luz que le faltaba a fanátic la está buscando en el reactor A. A ver si hay algún fallo allí. Reactor A. Rx. Rx. Hombre, mientras más mate aquí, mejor, la verdad. Porque les pone prácticamente en una eco. Tendría que jugar, pero creo que va a guardar. Van a tener que matar a los de corta, eh. La Spike entra por corta, eh. De Booster en el otro. También el humo. Llega el pájaro. Sin que saben que se encuentra en la zona. Llega también Dizzy. Va a tirar la paranoia, pero Narraita ha puesto la primera. Ha acabado con Derke. El Molique. Qué bueno Der. El golpe orbital. El pobre Sin que tiene que esquivar todo. O Der, madre mía. Es que le ha caído de todo a Sin. Y gracias a eso lo han matado. Una para Booster, otra para Alfager. Cuidado que se lía. Martín que acaba con Alfager. Van a perder el pozo de la víbora. Es un 3 para 3. Se van. Y es buenísima. ¡Ay! Hostia, Krónicle. Bien. Oh no. No se esperan a Magnum en el bow, eh. Bueno, sí. Por cómo apunta y tal parece que sí. Por timing ha podido ser. Pero jugar en larga contra el muro de Vaipo no es mierda. Tiene flash. Qué buena. Ya está. Tiene ulti. Tiene ulti y flash. Va a colocar el humo. Quiere intentarlo. Pero no fake. No la usan. Qué buen timing de poner el humo y expandirlo, eh. Vuelve a fakear. Quiere buscar el duelo. No le acaban abriendo. Le están jugando. Bueno. Tomás se acabó con uno. Cuidado que tiene tiempo, eh. Pero no fake. Bueno. Cuando hay que salir, sale Booster, eh. Bueno, Booster va. Cuando hay que pegar una bala, la pega, coño. Venga, Booster va. Dos rondas. Hostia, porque Martín da la sensación que se mueve más rápido. Monster on the loose, dice Leo. Y quiere buscar a la gente de Lámparas. Llegaba también. Ahí va. Es Booster el que acaba con el cuidado con la raid. Lo estaba esperando. Es un 1-1-1. Sobre agresivo Booster ahí, quizás. Acaba con la Día de Marte. Pero en la raid, el Capitán América, que saca el escudo. Es un 1-2-2. Que rápido tira el ulti, ¿no? Llega también la ulti de la raid. Oye, Monster on the loose, yo también me sé. Uy, los ha presionado hacia afuera y gracias a eso. Más que no se ha llevado las balas, que sí. Esto puede ser ronda de partido, ¿eh? Es ronda de partido. ¡Ay, mamá! Es ronda de partido, ¿eh? Esta ronda que puede ser complicada, no lo ha visto. Va a llegar. ¿Va a poner la primera, pero no lo ha visto? Nada, se acabó. GG's. GG's, Fanatic a Shanghai. Fanatic a Shanghai, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir, eh? La información de dónde está Balvin, que viene por la espalda. Puede acabar aquí. La run para Fanatic. Pueden llegar a Shanghai. La tienen muy cerca. Están intentando hacerles la pinza. Mira la espalda, Magnum. Pero ahí no hay nadie. Tiene que buscar a alguien más. Llega Carnalito. Llega la Flasker. Nada. GG's. Fanatic a Shanghai, primer clasificado de EMEA. Estamos jodidos. ¡Noooo! Bueno, también te digo, espérate. A lo mejor llegan bien. Y ya están comprados, Emma. Y facilitados a... zumindest conmigo ser. Hay continues en pegamento el Espíritu conmigo estar conmigo. Gracias.